¿Qué tal estables? Tenemos muy buenas noticias para Saitama. Antes de empezar el vídeo, ya sabéis, darle un buen like, suscribiros, activar la caparita para no perderos mis próximos vídeos. Y bueno, en este vídeo vamos a estar hablando de que hay muy buenas noticias para Saitama e Inu, ya que el CMSN se ha unido a una empresa que básicamente crea NFTs respaldados por el oro. Y eso la verdad es que son muy buenas noticias para Saitama, ya que realmente, pues, cuantas más cosas tenga Saitama, realmente mucho mejor la comunidad lo que quiere ver es noticias que lógicamente, pues, beneficien a Saitama y realmente esto beneficia a Saitama, ¿vale? En el corto plazo igual no tanto, pero en el largo plazo, cuantas más cosas añadidas tenga la criptomoneda, lógicamente esto se verá reflejado en el futuro, en su número de holders, en su precio. Realmente me gusta que se respalde por el oro. Por algo tan preciado como el oro. Como ya sabéis, el oro hoy en día actualmente es una de las inversiones más seguras que hay actualmente, porque el oro no para de subir año tras año. Cada vez el oro es más escaso, cada vez el oro cada vez es más caro, ¿vale? Entonces, realmente el oro es una de las mejores inversiones que se puede hacer hoy en día. Y si realmente está respaldado por el oro, realmente son muy buenas noticias para Saitama, Stailers. Entonces, pues eso, vamos a meternos en el Twitter oficial de Saitama y vamos a ver la noticia. Si nos metemos en el Twitter oficial de Saitama y bajamos hacia abajo, veremos una noticia en la que pone Excelentes noticias de nuestro socio LCMSN que cotiza en Saitama. Se une a Gleams Pride Group para crear NFT basados en realeza aumentada y respaldados por oro real. Como podéis ver, se ha listado en Saitama por, como podéis ver aquí, los NFTs de comisión. Y esto es una noticia bastante importante para Saitama porque yo sinceramente pienso que va a pegar el pelotazo en el futuro. Como podéis ver, Stailers, muy buenas noticias para Saitama. Ya sabéis, ponedme en los comentarios qué opináis, dadle un buen like, suscribiros, activad la campanita para no perderos mis próximos vídeos. Y nos vemos en mi próximo Stailers. ¡Saitama por, como podéis ver el video! 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 ¡Saitama por, como podéis ver el video!